Uno de los lugares más misteriosos del internet es la Ditwet, que se encuentra por debajo de la superficie del internet. Ya sé que suena raro, pero es así. Y es que a diferencia de la internet superficial que todos conocemos, que es indexada por los motores de búsqueda convencionales, esta Ditwet es una zona que no es accesible para el público en general, y eso lo sabemos todos. Ya que se trata de un espacio de internet que está protegido por protocolos de seguridad muy avanzados y que solo se puede acceder a través de navegadores especializados. No solo esto, sino que es un sitio muy perturbador. Y es que es un lugar donde se pueden encontrar todo tipo de contenidos, desde bases de datos de empresas y gobiernos, hasta foros de discusión, comunidades en línea, mercados ilegales, videos triple, ¿ya saben qué? No puedo decir la palabra porque YouTube me baja el video, porque es una página muy grotesca. Y es que aunque la Ditwet tiene mala fama por ser el hogar de actividades ilegales y peligrosas, no todo lo que se encuentra allí es ilegal. Muchas organizaciones y empresas utilizan la Ditwet para almacenar y proteger información sensible. Sin embargo, la Ditwet también es un lugar donde se esconden muchos misterios y secretos que se han integrado a la comunidad, y por muchos años. Y es por eso que en este video vamos a descubrir algunos de los misterios más inquietantes de la Ditwet. Así que quédate. El mercado negro de la Ditwet. Uno de los aspectos más conocidos y oscuros de la Ditwet es el mercado negro. Y como se los comenté al principio, aquí se pueden encontrar todo tipo de bienes y servicios ilegales. Desde drogas y armas hasta datos robados y cuentas bancarias falsas. La mayoría de estos sitios son ilegales y se manejan en la oscuridad, lo que hace que sea muy difícil para las autoridades rastrearlos y cerrarlos. Se dice que se vende de todo. Cosas robadas, droga, artículos antiguos que no se encuentran y muchas frases muy feas. El caso de Zilrod. Zilrod fue un mercado ilegal de la Ditwet que se hizo famoso por su papel en la venta de drogas y otros bienes ilegales. Este mercado operó desde el año 2011 hasta 2013, cuando fue cerrado por el FBI y su fundador, Ross Ubrich. Este hombre fue arrestado y condenado a cadena perpetua por obvias razones. Lo que hace que el caso Zilrod sea particularmente interesante es el hecho de que el mercado operaba en la Ditwet, lo que lo hacía difícil de rastrear y cerrar. Este mercado utilizaba la criptomoneda Bitcoin para procesar los pagos, lo que también hacía difícil el rastreo del dinero. Los videos perturbadores y peligrosos en la Ditwet. La Ditwet también es conocida por ser el hogar de todo tipo de videos perturbadores y peligrosos. Desde videos de tortura y abuso sexual hasta ejecuciones y otros contenidos violentos. La Ditwet tiene una reputación de ser un lugar donde se puede encontrar contenido muy perturbador. Ahí hay videos de esos tres. Ya saben que de niñas muy jóvenes, incluso de exorcismos del Vaticano, hay cosas muy perturbadoras que muy pocas personas diría yo que tienen el privilegio de ver porque es muy difícil entrar y todos quisiéramos ver todas esas locuras. Estos videos suelen ser compartidos en foros de discusión y comunidades en línea que operan en la Ditwet. A menudo, estos contenidos son ilegales y se utilizan para el tráfico y la exploración sexual, digo explotación, de menores y otras actividades delictivas. Las teorías de conspiración La Ditwet es también un lugar donde se pueden encontrar todo tipo de teorías de conspiración y rumores. Muchas personas utilizan la Ditwet para discutir temas que no son aceptados en la sociedad convencional, como la existencia de extraterrestres o la conspiración para ocultar la verdad sobre el 11 de septiembre. O sea, las torres gemelas. Allí hay muchas evidencias que eso es lo que hace más fuerte las teorías. Por eso la Ditwet es muy interesante para entrar. Las comunidades en línea La Ditwet es también el lugar de muchas comunidades en línea que son difíciles de encontrar en la superficie web o pues la internet que nosotros conocemos. Estas comunidades pueden ser formadas por personas con intereses comunes, desde grupos de activistas políticos hasta aficionados a la música y al cine. A menudo, estas comunidades son más seguras y privadas que las que se encuentran en la internet que nosotros conocemos. Sin embargo, algunas comunidades pueden ser peligrosas o extremistas, lo que hace que la Ditwet sea un lugar polémico y peligroso para algunos. La Ditwet es un lugar misterioso y oscuro que ha sido objeto de mucha especulación y debate. Si bien es cierto que es el hogar de muchas actividades ilegales y peligrosas, también hay mucho contenido legítimo y seguro allí. Si eres una persona que no le tiene miedo a nada, te recomiendo que veas el video que ves en pantalla porque ahí sí vas a tener muchísimo miedo.